Buenos días Infinitas bendiciones a todas las personas que se puedan hacer en este momento sobre el día Y muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se puedan hacer de tarde Muchas bendiciones a todas esas personas que en este momento se puedan hacer en la noche Quiero mandarle fuertes bendiciones y un fuerte abrazo a todas las personas alrededor del mundo Que puedan llevar la contingencia o en este caso la plegaria de las cosas que puedan estar haciendo falta alrededor del mundo Quiero mandarle muchas bendiciones a todo mi pueblo cubano Quiero mandarle un apoyo desde la distancia Quiero mandarle un fuerte abrazo a todo mi pueblo cubano Y decirle que no están solos No están solos ni en mis plegarias No están solos en la presencia de todos los sacerdotes que estamos ayunando y acondiados en el piso para poder llegar A lo que les hace falta a ustedes aunque parezca que esto no tiene un final Esto tiene un final pero un final lleno de sacrificio Sacrificio que van a ir saliendo poco a poco Sacrificio que ustedes van a otorgar Poder llevarlo de la mano En el momento mínimo en el que menos ustedes piensan de que estas cosas radien sobre ustedes Esto va a ir entrando en dependencia Como ustedes sean capaces de aceptarlo Sé que muchos están sufriendo demasiadas calamidades Sé que no tienen respuesta para el llamado que ustedes hacen Viendo una ausencia tan grande en presentaciones del vínculo de lo que ustedes llaman Sus propios credos Y todo lo que existe entre el cielo y la tierra Quiero que ustedes sepan Que me han mandado muchas bendiciones Me mandan muchas informaciones de catástrofes que están pasando alrededor del mundo Y hoy me preguntan Que si solamente el problema es mi gran nación Mi gran nación es un detonante grande De diferentes tipos de accesos Que van a dar motivos y oportunidades a unos desenlaces grandes Les voy a decir algo Disculpenme si hoy no puedo tener la misma facilidad de palabras O el mismo volumen al hablar Les pido 20.000 disculpas a todos ustedes Pero eso sí Lo único que quiero es decirle a la comunidad Religiosa y no religiosa Que los momentos más duros en la vida Es en donde se presentan los mayores mirados Creo que el dolor Que la humanidad hoy está sintiendo Es algo muy duro Al cual ya no encuentran refugio Ni en lo que hoy ustedes adoran No se piensen Que lo que ustedes hoy adoran Está ausente Hay un momento en la vida Que los hombres tienen que identificarse Con una realidad Realidad que a través de muchos años Se ha tenido mentalmente Pero no se ha tenido en evidencia Y hoy me asombro Ante semejantes catástrofes Y también veo a la humanidad asombrarse Ante de la presencia de grandes milagros Yo se lo estaba diciendo a mi hermano Pedro O Sashé Algo de mi mirada De un recorrido muy grande Y se lo estoy diciendo Pedro El dolor que yo estoy sintiendo por dentro No es normal El cansancio que yo tengo No es normal Pero debido A lo que yo hice A lo que yo prometí Y a lo que yo me resigné Es lo que yo debo de pagar Pero no se piensen Que yo no estoy sintiendo El dolor de ustedes Yo si estoy sintiendo El dolor de ustedes Y es muy, muy, muy fuerte Yo creo Que ustedes sienten el desespero Que los conlleva a un dolor O a un miedo De que llegue el fin de las cosas Pero el dolor que yo le estoy diciendo a ustedes Que yo he venido sintiendo En estos días De ayuno Y petición Ante del gran poder de Dios O los finos O los dumares en la tierra No es solamente el dolor Es cuantas voces Desesperadas Alrededor del mundo Hoy suenan dentro de mi cabeza Al cual no tengo el control Ni como ser humano Ni como sacerdote Ni mucho menos como hombre Que se entregó A una luz Que hoy me deja ver mucho más allá De lo que ustedes Todavía no son capaces De entender Y lo van a entender Quiero decirle al pueblo religioso Tengo muchas preguntas Ayer me reuní con el concilio Al cual yo pertenezco Aún todavía Y seguiré perteneciendo Hasta los últimos momentos de mi vida Estuve reunido Con ellos Por espacio De dos o tres horas Donde estuvimos teniendo Conversaciones Demasiada profundas Donde hoy Le es muy difícil Interpretar A la nueva generación Que lleva El sacerdocio De la obligación Y el respeto De la palabra De Orúmila En la tierra Creo que me está haciendo Difícil el cambio Y no el cambio mío Sino poderle explicar A mis hermanos El cambio que está pasando En mi persona Tengo varias personas Que me llaman Y tienen dudas Y me preguntan Alexander Tú abandonaste Tu ifa O abandonaste Tus credos Yo no he abandonado Mi faz Ni he abandonado Mis credos Yo estoy enriqueciendo Espiritualmente Mi consagración Con muchos años Llevé el manifiesto De una base De teoría Y el estudio Estudio que lo fui Profundizando Mucho más allá De cómo se me fue entregado Este estudio Al cual yo hoy llevo De la mano Y muchas personas Fueron capacitadas De pensar un día Que en mis palabras Habían errores Porque no encontraban La base De mis conversaciones O hoy no otorgaban Tener escrituras Para poder llevar De la mano Estas convenciones Es lo que dije Ayer dentro De Ifabuah Achecomotá Sacerdote Es el trabajo Que a ustedes Le toca hacer Hoy en la humanidad Está muy lejos De solamente Su pueblo Religioso Y para nosotros Poder llevar La convicción De este trabajo Que se nos ha sido Entregado por décadas Y no habíamos Llegado A la contingencia De poder haber sido Radiados Mucho más allá De un libro O de un hermano Que en su recorrido Sobre su estudio Fue capaz De dejarnos El cimiento De poder aclarar Su curso En la tierra Sobre sacerdote Hoy La vida Hace un giro Y me pone A preguntarle A los hombres De bien Y a los hombres Que llevan Una obligación De un sacerdocio En este caso Al cual yo estoy Iniciado Al cual yo Respeto Y al cual Respetaré Hasta el último Momento De mi vida Ustedes creen Que ustedes Están preparados Para las catástrofes Que vienen Con la base De estudio Que han llevado Por generación Ustedes piensan Que antes De un desastre Mundial Ustedes pueden Salir a entregar Orula Y Cofá de Orula Ustedes piensan Que antes De un desastre Mundial Ustedes solamente Se van a identificar Con hombres Que tengan Unisde de Orula En la mano Ustedes creen Que vamos A tener tiempo De asumir De nuestros Desastres Con un Alartor O un teléfono En la mano Ustedes creen Que lo que nosotros Vamos a enfrentar Se hace hoy En una rama O en la presencia De nuestros Ancestros Nuestros Ancestros Han hecho Un silencio Total Para dejar Pasar una energía Sobre el plano Terrenal Para podernos Alumbrar Con la luz Celestial De Olof En la tierra Para entrar En una convicción Que los momentos Que vienen Alrededor del mundo Son momentos De prueba Y no es Para los sacerdotes De Ifá Es para los hombres Que aún Contemplan Su sacerdocio Y no han tenido Duda En su carrera De entregarse Para que esta luz A ustedes Los blinde En bendiciones Y confianza Del paso Que vamos a ver Lo que en nuestros ojos Nos va a dejar Observar Y lo que en nuestros oídos Nos van a dejar Escuchar Siempre he visto En las líneas De sacerdocio Donde yo estoy Iniciado Hay factores Demasiado Grandes Y hay un estudio En una base Que le da La plena Convención De la adivinación Sin estar Dentro De la catástrofe Hoy me pregunto Yo Hombres de credo Hombre que ha llegado El momento De probar Sus iniciaciones Serán capaz De tener Un temple Tan frío Cuando en sus manos No hayan Un tablero Y hayan Personas Gritando Y niños Apenando Ustedes Tienen La planificación Espiritual Para hoy en día Identificarse Con los buenos Y con los malos Y que esas armas Las lleva A su destino La persona Que sinceramente O la energía Que viene a la tierra Acer No un juicio Final Sino a poner En paz No un juicio No un juicio A ustedes 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 Que tener La constancia Que esta vez No van Por sus Ahijados Esta vez Van Por la humanidad Esta vez No van Ni por Sus simpatizantes Esta vez Vamos a tener Que cargar Nuestros hombros Personas Que nunca Han entendido Nuestro Creo Hoy las personas No van A buscar Creo Hoy las personas Andan buscando Amor Y creo Que en esta Última Cruzada Al cual Nosotros Hemos enfrentado Al cual No nos hemos Entendido Como mortales Las obligaciones Que vienen De más allá Nos han dejado Hoy Partar Diferencias Al cual Nuestras Pregarias No nos dejan Llegar al cielo Porque hay Demasiada División Entre el ser humano Y lo que se llama Esmandad Entonces Hoy yo me pregunto Los sacerdotes De la iglesia Van a orar Los que llevan Diferentes Credos Van a orar Pero los sacerdotes Que llevan La palabra Difá Le toca Susanar Y salvar Hoy yo me pregunto Y albergan En su alma Y en su corazón El perdón Que le brinda Olófim Y Oló Dumare Para que ustedes Los puedan destilar En la humanidad O aún Sigan pensando Que solamente Debemos Desarbar A esos hombres Que creyeron En Orula Y los que no llegaron A la conducción Difá Son los hombres Que hoy deben Perder Para caer En una línea De sus credos Hay demasiados Hombres Alrededor del mundo Que no saben Que están siendo Llamados Para estas obligaciones Y nunca han llegado A pensar Incorporarse En las líneas De semejante Energía Sé que hemos Narrado Nuestra consagración Demasiado Egoísta Para el mundo Sé que No hemos Interesado Solamente Por las personas Que han sido Capaz De decirnos Que respetan Nuestras iniciaciones Donde hoy yo veo El cese De respeto Para poder Cubrir Y cuidar Los intereses Que han ido A buscar Al oráculo Que se nos Ha sido Entregado Y por diferentes Maneras De ver Hoy le mando Este mensaje A todos Los hombres Como yo Que ya Esta luz Le está Tocando La puerta No tengan Miedo Ustedes No son Los casos Que están Adaltados Hay hombres Esta luz La encuentran Perdido Entre las drogas Y yo entiendo Que cambien Su vida Hay hombres Que esta luz La encuentran Perdido En su lujuria Yo también Entiendo Que hayan Abandonado Su lujuria Hay hombres Que esta luz Ha venido Para abrazarse De un arrepentimiento Eterno Por el daño Que le han hecho A su carne A su espíritu Y a su materia Y esas veces Esa luz celestial Que ha descendido Sobre el mundo Ha venido A su sanar Errores De hombres Que han tocado Fondo Y yo entiendo Yo entiendo Que se me hayan Convertido En hombres De luz Yo entiendo Que se me hayan Convertido En hombres Que hayan Reaccionado En salir De su oscuridad Pero este llamado Que hoy Está haciendo Olofim Dios Y Olofim No es No es a los hombres Que están en una oscuridad No es a los hombres Que han tocado fondo En una adicción No es a los hombres Que perdieron el camino Es a los hombres Que adoran Una energía Que por décadas No le había tocado El alma a ustedes No vienen Por sus arrepentimientos Esta vez Babalauos Vienen Por la luz Que le falta Sus iniciaciones Babalauos No vienen Esta vez Por la censura De sus credos Sino Por la convicción De sus obligaciones Sean derramadas En la humanidad Babalauos Hoy no vienen A vetarle Sus credos O vienen A ayudarlo A interpretar Sus plegarias Y yo necesito Que ustedes Lo entiendan Yo sé Que va a pasar Mucho tiempo Y muchos A voces No me van a entender Lo que yo estoy hablando Pero entre cielo Y tierra Ustedes deben Arrodillarse Delante Difa Y de preguntar ¿Por qué ustedes Han jurado Una energía Tan difícil De bajar A la tierra Cuando Orula Nos pone A nosotros Bien claro Que su descendencia Sobre el plano Terrenal No es más nada Que para buscar A su sí Y llenarlo De la convicción De lo que significa El aliento Para la humanidad Babalauos Ustedes Ustedes Están Iniciados Delante De la energía De Dios O los Finos De los Numares El creador De todo Y hoy Ustedes Ponen En duda Semejante Energía Que baje Sobre el patrón Terrenal Sobre el patrón terrenal Porque han mirado Creo que la lección Que nos está entregando Nuestro creador Olofim Y Olofim No es más nada Que el vínculo De respeto De las deidades Que por décadas Nos vieron hacer Nuestras promesas Hoy vienen Por nuestras promesas Y nuestras promesas Tienen un precio Al cumplido Que deberemos Sacrificar Para que esta luz No se nos vuelva A ir más Del plano terrenal Todo lo que juramos Sacrificar Juramos Sacrificar Nuestra vida Juramos Sacrificar Nuestras cosas Materiales Logramos Sacrificar Nuestros beneficios De vida Logramos Sacrificar Nuestro amor Por nuestra familia Y logramos Sacrificar Nuestra abundancia En energías Que radian Sobre el plano Terrenal Arriba En nuestros cuerpos Para hacer un aparato De aliento A las personas Que hoy ya no los tienen Hoy vamos a dejar De ser sacerdotes Para ser un instrumento Del desespero De la humanidad Que el dolor Que el dolor Que la humanidad sienta Hoy Olófis Nos los deje pasar Por arriba De nuestros cuerpos Que los llantos Que hoy la humanidad Sienta Olófis No los deje salir De nuestros ojos Que el escándalo Y la bulla De esas almas Que hoy ya no las escuchan Nadie La humanidad La escuche Por nuestras plegarias Y que todas Todas esas almas Que están en la oscuridad Y piensan Que el mundo No siente su dolor Que por mediación De nuestra voz La humanidad Entiende a quienes somos Nosotros Nos hemos cansado De hablar de plegarias Y documentos Al cual se nos dejaron Y la humanidad No lo ha entendido La humanidad Ha llegado a un límite A donde teme Por las catástrofes La tierra Nos va a ver Si somos Capazes De llevar Nuestras obligaciones Y falla Se hace Con nosotros En alma Y cuerpo La palabra Dolófín Olotumare Y nuestra creación Ya descendió Sobre el plano terrenal Las calamidades Ya no son El triunfo De nuestras adivinaciones Es el precio De la palabra Cuando las cosas Se van del camino Creo que se nos ha brindado Una legión Que bajó sobre la tierra Para ayudarnos A enfrentar nuestras calamidades Una legión Una legión Que es implacable Pero eso no nos permite A nosotros Como sacerdote Dejar tirado en el piso Las almas Que aún le quedan aliento Para poder arrepentirse De sus errores Sacerdote Creo que la obligación Creo que la obligación Que hoy Olófín Olotumare Y la creación No entrega A nosotros No aparecen En nuestros documentos Aparecen En nuestras acciones El que no ha sido Capaz de entrener O el que Nuestros documentos No van a ser Capaz de llegar Al límite Del sacrificio Y los hombres Que no han llegado Al límite Del sacrificio No van a tener El valor Ni la transparencia Ni la luz De entender Esta conversación Y cuando todo esto Terminemos Nos vamos a evitar Decirle a nuestros hermanos Lo que no le gusta Que le digan El hombre que está Iniciado en IFA Y no sienta Estas corrientes O estos mensajes Deben de Orrodillarse A llamar Sus consagraciones Y el precio De su llamada Será la respuesta Del aliento Y la ayuda Y la fe Que hoy le entregan A ustedes En sus manos Y si esa ayuda No se le entrega A ustedes En sus manos En aliento Sabedad Y reputación De un aliento Que se nos fue entregado No para los consagrados En nuestra doctrina Para todos los hombres Que respiran En el plano terrenal Y su aliento Fue entregado Para llevarlo De manifiestos De hombres Que con transparencia Estuvieran preparados Para este momento Ahí está la respuesta Si IFA está con ustedes O no está con ustedes Yo no quiero Que ustedes piensen Que yo soy la diferencia Yo soy la persona Que le viene dando A ustedes Un consejo Para que ustedes Sean capaces De arrodillarse Y encontrar Sus consagraciones Mucho más lejos De lo turbio Que se le han puesto Sus intereses Pero el mundo Va a cambiar El sacerdocio De nosotros Va a cambiar Nuestras interpretaciones Nuestras interpretaciones Serán leídas Por hombres Que no tendrán Que tener el compromiso De pertenecer A nuestras líneas Porque solamente Tenemos el compromiso De que su andar Sea próspero En cualquier tipo De credo Hoy la conversación Y las pregarias Del sacerdocio De IFA Va a ir mucho Más lejos Que la crítica Que hemos llevado Por muchas décadas Y el soco De ayuda Que le hemos brindado Egoístamente A las personas Que solamente No han tocado La puerta Cuando nuestras Convenciones Nos explican Que hoy Todas estas personas O la mayor parte No se puede Contar con ellas Hoy la humanidad Nos deja ver Bien claro A nosotros Que todo lo que Hemos destilado No es recíproco A la hora De que los llamen Entonces hoy Me pregunto ¿Hemos sabido Distribuir Nuestros dones O solamente Se los entregamos Al que nos dijo Que creía en nosotros Si hoy No veo el credo Del sacrificio De lo que hemos entregado Entonces hoy Yo pongo en duda Muchas cosas Y creo que Las almas Que a Ifá Le toca tocar Hoy están Muy lejos De los hombres Que piensan Que solamente Adorando Su ide Su collar Y el recipiente Donde guardan Semejante energía Son los que Se van a salvar Hoy el mundo Está lleno De catástrofe Y la humanidad Quiere que el milagro Llegue De donde llegue Estos son los escenarios Donde Ifá Nos enseña A nosotros Los sacerdotes Que Ifá Es bondad Ifá Es benevolencia Ifá Es comprensión Ifá Es aceptación Ifá Es disculpa Ifá Es rejocijo De esmandad De fraternidad De armonía Ifá No es una institución Donde debamos Trancar las puertas Porque ya todos Los hombres Consagrados Están resguardados Y cuando no tengamos La humanidad Para adorar Que es quien nos da El vínculo Del brillo Que Olofim 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 Ustedes interpreten Que mi cambio No es un cambio Católico Mi cambio No es un cambio Al islán Mi cambio No es un cambio A ninguna religión Mi cambio Solamente Es proporcionado Por algo Que sucedió En mi vida Que me da La facultad Por lo menos A mí Aunque ustedes No lo interpreten En este último momento Y en esta última cruzada Tener la tolerancia De que en este carvalio De bulla Yo no ser selecto De las armas Que voy a salvar Porque ya no tengo enemigos No les guardo No les guardo rencor a nadie Si ustedes tienen duda De mi conversación Todos aquellos hombres Que fueron capaces De pensar Que en mí no había disculpas Para ustedes Les brindo mis disculpas Y que la bendición De todo lo que existe En el mundo Se derrame Sobre ustedes Y si esta conversación A ustedes No les logra Identificarse Habrá un momento Donde la humanidad Nos ponga Cara a cara Y ustedes verán Si mis disculpas No son reales Si mis bendiciones No van con ustedes Y si mi sacrificio No es por ustedes Pero es lo único Que le quiero explicar A la humanidad Estoy demasiado cansado No tengo fuerza Y me quedan días Todavía para seguir Mi ayuno Mis plegarias Y la convicción De una luz Que me hace falta Después de tantas Décadas de estudio Bajo una base Que me contaminó El alma No me la contaminó IFA No me la contaminó Sus escrituras No me la contaminó El amor Que siento Por mi sacerdocio Me la contaminó La indiferencia La falta de amor Y la cantidad De separación Que encontré En mi última generación De estudio Como sacerdote De IFA Y esas cosas Me llevaron A una repugnancia Al cual hoy Me las deseché De mi cuerpo Por eso puse Mis consagraciones Sobre un reposo Por un tiempo Indefinido Porque yo necesito Que todas las personas Entren en la convicción Que IFA Vino a salvar A la humanidad IFA No vino a salvar Con los que simpatizan Con él Ni con los que Sacerdote Piensan Que simpatizamos ¿Cuántos hombres ¿Cuántos hombres Hoy iniciados En la regla De IFA O en esta gran Consagración Cuando bajan Ordum astrales A la tierra Nosotros estamos Conscientes Que no tienen La convicción De pertenecer A nuestro Debido sacerdocio Entonces Si yo he sido Tolerante Por hombres Que por Ordum Evidencia Y astrología En la tierra IFA Me ha dicho Que su alma Aún no está pura Y yo me arrodillo A pedir por mis hermanos ¿Cómo no voy a pedir Por la humanidad Que aunque se halle Confundida O se halle Con sus razones Yo todavía No tengo Un manifiesto De ser bueno A la hora Del análisis Si son buenas Personas O malas Personas Si dentro De mi sacerdocio Tengo innumerables De sacerdotes Hombres Mujeres Y niños Que por Ordum Que han bajado A la tierra Tengo la Convinción Que no son Buenas Personas Entonces Creo Que debemos De interpretar Bien El mensaje Que hoy IFA Por los finos Los dumares Y nuestro creador O la creación Radía sobre nosotros Los sacerdotes De IFA Este mensaje Le va a tocar Puerta A muchos hombres Muchos hombres Me van a ver Llegar a su casa Sin yo haber llegado Muchas personas Me van a dejar Entrar a su casa Sin yo visitarlo Voy a estar Con ustedes Sin estar Voy a darle Amor Sin estar Presente Y le voy A brindar Mi hombro Para que lloren Sin estar Aparentemente En una desgracia Visible Pero muy presente En una desgracia En el alma La que no logra La que no logra Ver nadie Pero no pierdan Su fe No pierdan Su fuerza La humanidad Se va a levantar Sin tanta mentira Y farafenaria La humanidad Va a ser clara Y esa claridad Los va a dejar Salir de su miedo Acaben de aceptar Lo que está pasando Acepten A sus enemigos Acepten al bueno Y acepten al malo Sacerdote Si muchos de nosotros Hemos consagrado Hombres Que hoy no están Al lado De nosotros Y le mandamos La bendición Todo el día Y esos hombres Por arriba De una doctrina Han vuelto a fallar E Ifá los perdona ¿Cómo no vamos A perdonar A una humanidad Completa Que se han fallado A ellos mismos Y a nosotros Nunca nos han fallado Porque no nos Reconocen Entonces Llegó el momento Que la humanidad Nos reconozca Sacerdote Para que ustedes Vean Que la humanidad Nunca nos falló A nosotros Nosotros Le hemos fallado A la humanidad Los amo Los quiero Y que este mensaje Llega a lo más profundo De sus corazones Bendición Para todos Mis hermanos De Ifá Bendición Para todos Mis hermanos Consagrados En la Ocha Bendición Para todos Mis hermanos Que adoran La energía celestial De la creación O el creador De la tierra Bendición Olófilo Bendición Olófilo Que sea derramada Arriba De todo Lo que ustedes Que sea derramada Que sea derramada Gracias.